Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu noche Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Vuelves a alabarte, yo voy a cantar salvos a tu nombre. Somos la mañana, tú eres el hijo de la noche. Somos la mañana, tú eres el hijo de la noche. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? 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 Somos la mañana, tú eres el hijo de la noche. Somos la mañana, tú eres el hijo de la noche. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu fiel de la noche. Puedes alabarte, Jehová y cantar salvos a tu noche. Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu fiel de la noche. Puedes alabarte, Jehová y cantar salvos a tu noche. Puedes alabarte, Jehová y cantar salvos a tu noche. Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu fiel de la noche. Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu fiel de la noche. Puedes alabarte, Jehová y cantar salvos a tu noche. Puedes alabarte, Jehová y cantar salvos a tu noche. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que viene? Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu herida de noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu herida de noche Buenas a la barra y yo voy a cantar, salmos a tu noche Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu herida de noche Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu herida de noche ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que viene? Anunciamos la mañana, tu misericordia y tu herida de noche ¡Aleluya!